Iniciamos la fiesta, arriba las palmas, quiero ver las palmas, donde están los más alegres de la fiesta, para ustedes mi canción Hay rebanito, rabanito, rabano, hay rebanito, rabanito, rabano, si tú me quieres dime sí o dime no Hay botadito, rabanito, rabano, hay botadito, rabanito, rabano, nunca me olvides, rabanito, rabano, nunca me olvides, rabanito, rabano Y esto no baila con sabor y sentimiento Engrañame la familia, la neta me des ¡Gózalo! ¡Arriba! 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 ¡Sí, señor! Yo para qué quiero la vida, amorcito Yo para qué quiero la vida, amorcito Ay, para vivir padeciendo, amorcito Ay, para vivir padeciendo, amorcito Yo prefiero mejor la muerte, amorcito Yo prefiero mejor la muerte, amorcito Ay, rabanito, rabanito, rabano Ay, rabanito, rabanito, rabano Si tú me quieres, dime sí o dime no Ay, botadito, rabanito, rabano Ay, botadito, rabanito, rabano Nunca me olvides, rabanito, rabanito No me olvides, rabanito, rabanito No me olvides, rabanito, 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 rabanito Yo para qué quiero la vida, amorcito Yo para qué quiero la vida, amorcito Ay, para vivir padeciendo, amorcito Ay, para vivir padeciendo, amorcito Yo prefiero mejor la muerte, amorcito Yo prefiero mejor la muerte, amorcito Y con esta canción queremos enviar el saludo más cordial A todos los medios de comunicación Radio, prensa y televisión Muchas gracias por su apoyo Gracias por ver el saludo Gracias por ver el saludo